Bien, aquí con Don Juan Jiménez, servido Don Juan Jiménez. Era mi intención poder venir a uno de los Juegos, tanta invitación que me das, no tenía el tiempo, pero bueno, ahí está la transmisión el día de hoy, chavalos muy buenos como siempre que andas, y gracias pues por la invitación que nos haces, y aquí estuvo Balón Nica pues con el Bodo y Fajardo, también en las ligas infantiles Juan, felicidades por este proyecto que tenés. Bueno profe, en primer lugar queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Y por haberle dado a usted la idea de hacer este programa Balón Nica, ¿verdad? Balón Nica que para mí es un programa que está pendiente siempre de nosotros, ¿verdad? Dos, gracias por haber venido acá al Conchita a ver la Liga de los Niños, que para mí también es importante porque a los niños también hay que promoverlos, acordémonos lo que es el futuro de Nicaragua. Lo importante es eso de que seguís promoviendo a los muchachos y no te has detenido. Pues profe, fíjese que no nos hemos detenido porque Dios nos ha dado primero la vida, ¿verdad? Y segundo, la voluntad y el deseo para silenciando a los niños. Pues yo no sé mucho, no sé nada, pero estamos trabajando, la historia usted la conoce de los amigos, ¿verdad? Que usted fue fundador también de los amigos, y hoy usted nos dejó esa gran carga, esa gran mochila que se llama fútbol, y estamos para adelante, vamos a ir adelante hasta que Dios nos dé la vida. Los que te van a ir por Balónica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense, donde salen ustedes las estrellas del fútbol nicaragüense, con todos estos chavalos también, dirigentes, ¿qué me les decís? Invitación para la academia, también estuvimos pidiendo ayuda para el equipo también, a la gente que quiere regalarles uniformes, también a los muchachos, para que ellos puedan sentirse mejor. Profe, piense que en eso yo estoy muy agradecido con usted, porque su programa ha estado pendiente de nuestra pequeña organización. Evidentemente, profe, seguimos nosotros pidiendo ayuda, ¿verdad? No hemos obtenido ninguna, pero Dios nos va a mandar después, como dicen, un gran saco lleno de ayudas para los muchachos, porque sé que la gente por medio de su programa nos seguirá viendo y nos va a ver en esto, y como les digo, nosotros estamos sufriendo ahorita en lo que respecta a vestimenta, a imagen de la organización, ¿verdad? Estamos sufriendo, pero Dios nos pone en el desierto y después nos manda al jardín, ¿verdad? Y el jardín en algún momento Dios nos va a poner, pero mientras tanto yo tengo la responsabilidad de seguir trabajando, construyendo a los muchachos y espero en Dios que me permita seguirlo haciendo. Bueno, Juan, muchas gracias y adelante, pues. Bien, profe, mire, gracias primero a Balónica, al programa, ¿no? Y espero que la gente lo siga viendo, que sigan dándole like, ¿verdad? En Facebook, ¿verdad? Sale un programa que está a las 8 de la noche, de martes hasta día, viernes, sábado, e inclusive usted no para porque anda en los terrenos de juego, y así como tal, pues.